Frío, 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 si no tengo a mi lado Un invierno en mi interior No, ¿están? Frío, 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 es tan crudo y despiadado Es un gracia devastador Creo que sí se la saben Quiero llenarme de tu amor A derretir mi corazón Todo se vuelve hielo si no tengo tu calor ¡Wow! ¡No se hable más! ¡Aquí hay más de fray para ustedes! ¡Córenos, se quedan, ¿sí? ¡Vengan ahí! Es que les parece si... Vamos a movernos ¡Venga, esas manos arriba! Quiero ver todas las manos arriba Es el nombre mío, se va a hacer ¡Vengan ahí! 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 No te pares, no te pares, no sientes así No te pares, muévete y no pares No te pares, pienses tan feliz Muévele las caderas, muévele este no Muévele este no, aprovecha la ocasión No te pares, no, no, no se pares ¡Vamos a! Muévele, 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 muévele Sólo para ti Muévele, 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 muévele La silla siempre el fin No te pares No te pares, baila, no, no te pares No se pares, no bele siempre así No te pares, no te pares, no te pares, no soy tan feliz Muévelo, 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 muévelo solo para ti Muévelo, 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 muévelo solo para ti Parece Maralón, Maralón, Maralón Cuando cae la noche y las abujas del reloj Caliente el tiempo ese no muerto, muévelo No te pares, no te pares, no te pares, no te pares y me siento aquí No te pares, no te vengo, no pares, no te pares, me haces tan feliz Muere las caderas, muere el temón, muere el esqueleto, ha hecho la ocasión No te pares, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares No te pares, no te pares, no te pares ¡Gracias!